Y es que el Departamento de Estado de Estados Unidos expulsó del país a tres funcionarios venezolanos, entre ellos al encargado de negocios, Calixto Ortega. Anunciaron que en respuesta a la decisión del gobierno de Venezuela de expulsar a tres funcionarios estadounidenses de su embajada en Caracas, han declarado tanto a Calixto Ortega como a la segunda secretaria de la embajada de Washington, Mónica Alejandra Sánchez Morales, y a la cónsul en Houston, Marisol Gutiérrez de Almeida, como personas no gratas, por lo que deberán salir de Estados Unidos en las próximas 48 horas.